Buenos días a todas y todos. Nos da un gusto, permiso, presentar a ustedes medios de comunicación y a la población en general el inicio de un nuevo grupo de vacunación prioritaria que es el embarazo. Esto resulta de una recomendación que hemos recibido del grupo técnico asesor de vacunación y que hemos discutido en el seno tanto de la Secretaría de Salud como de las diferentes instituciones en la forma de priorizar este grupo para ser incluido a la brevedad. La justificación principal es que este grupo, las mujeres embarazadas, existe mucha evidencia tanto internacional como con los datos que tenemos en México de que la infección por el virus SARS-CoV-2 en el embarazo, la enfermedad COVID es más grave, se hospitalizan más y también hay mayor riesgo de muerte. Si me pasan la siguiente, entonces con base en esta justificación y después de planear la estrategia operativa se ha decidido incluir ya de una vez a todas las mujeres embarazadas independientemente de su edad, serán candidatas a recibir la vacunación posterior a la novena semana del embarazo. De la semana 9 en adelante pueden recibir su vacunación, pueden recibir cualquier tipo de vacuna, también es muy importante, todas las vacunas que tenemos disponibles en México son seguras y se pueden aplicar durante el embarazo y el beneficio que tiene es muy importante. En la siguiente, ¿cuáles son los siguientes pasos? Y esto principalmente para la comunicación a las personas embarazadas y a las personas interesadas ya de recibir. Lo primero, hacemos el llamado a entrar a la página vacunacovid.gov.mx que se presentó también ayer durante la conferencia vespertina, en donde además van a encontrar mucha información en general sobre vacunación y en específico sobre embarazo.